Gabriela Valverde, directora de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, informó que se dio la cancelación oficial de los Juegos Deportivos Estudiantiles desde 2020 debido a la afectación del COVID-19. El programa Juegos Deportivos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública es uno de los programas que debió ser suspendido para este año 2020 debido a las medidas de distanciamiento social que debe tener toda la población para poder combatir y prevenir la amenaza que significa COVID-19. Este programa es uno de los programas que se ve afectado. En él participan cada año más de 200.000 estudiantes de escuelas y colegios que además desarrollan una serie de etapas de selección a nivel de centro educativo, de circuito, de dirección regional de educación, también a nivel nacional y que a su vez tiene un espacio de participación a nivel centroamericano. Esperamos que cuando ya se resuelva todo este problema y esta emergencia podamos retomar todas las acciones y la organización para poder retomarlo con mucha fuerza en el 2021 y poder abrir y reactivar todos estos espacios de participación para nuestros deportistas y atletas. Precisamente el martes durante la comparecencia virtual de la ministra de Educación Giselle Cruz en la Comisión de Asuntos Hacendarios informó de la reducción de 120 millones de colones que precisamente se iban a utilizar en estas justas.